Salve compañeros, andemos grabando por acá en vivo con nuestro camarada Luis Morales, Rental Sound por acá Creo que sí, grupo recluta totalmente en vivo, este corridazo de los más novecitos que traemos con posiciones originales Se llama Iván Archivaldo y puro sitio récord viejo, vámonos, márcale compañeros Soy el hijo de los setecientos uno, soy Archivaldo y ahora eres mi papá Del chaparrito que se empujó del penal, del triplano y puente grande, yo soy Iván Salazar No hubo nada que pudiera comprobarme, salí caminando rueguito del penal Sabía que si alguien me llegaba a tocar, no iba a vivir pa' contarle la noche Voló a la orden de Culiacán Tengo a mi carnal en el Alfredito, no nombraron los chalitos Los mitis son la gente de acción, se intergan bien de la protección por si es algo contrario Muchas gracias yo lo hago A el moreno siempre lo recordaremos La treinta y ocho super del Aguilarrial, en la cintura siempre se me va a cortar Y por si andamos por los cerros, un radio pa' checar el terreno Soy Iván, soy Archivaldo, soy Chapito Iván Alfredo, herederos de Guzmán El chaparrito que se empujó del penal, del triplano y puente grande, muy pronto regresará Junto a mi carnal en el Alfredito, no nombraron los chapitos Los mitis son la gente de acción, se intergan bien de la protección por si es algo contrario Muchas gracias yo lo hago Gracias por ver el video